Hey que ruido mi raza como estan? Bienvenidos a un nuevo video de su compa el Ramonchi Voy a hablarles de un youtuber que apenas va comenzando Ponte al tiro si lo ves en la calle te anda bromeando Todo empezó con el que se duerma pierde Bueno mi raza el dia de hoy vamos a grabar un video donde compramos coca Tomamos coca y pues Para que se saboreen un poquito No mentira, lo que pasa es que me mandaron a la tienda Pero les quise grabar el intro para decirles que el video del dia de hoy Va a ser un video relax, un video de vlog Pues este video tiene una sorpresita Una sorpresita que le tengo a todos ustedes Porque tenemos un nuevo proyecto que esperemos Y salga todo bien Y luego les vamos a mostrar que proyecto es Pero quédense a ver el video Mi racita pues ya llegamos aquí al punto donde nos íbamos a reunir Para grabar ese videito, ese videito tan especial Que onda mi catunga, que rollo como esta? Bien, bien Saludo para toda la raza, saluda a la gente loco Saluda a la gente Saludo para toda la raza Que raza? Que no está bien Ah bueno Bueno mi gente pues parte de la sorpresa Es porque estamos aquí Es una sorpresita, graneta Estoy muy emocionado Y espero que ustedes también compartan mi felicidad Martungas aquí viene como siempre Apoyándome Es el amuleto que siempre traigo la Martungas Regañándome como plebe de travieso Entonces mi raza Ahorita vamos a llegar Ahorita a Pues a unas oficinas Nos vamos a empezar a grabar Un videito ahí especial Que lo van a ver en otro canal Pronto les voy a decir cual es Y pues vamos A donde? A donde? A donde vamos O para allá O para allá vamos O para donde vamos Aquí llegamos A la locación donde veníamos Donde tenemos la sorpresita Hoy Hoy De que es la huelga? De que muñeca? De que muñeca es la huelga esa? Mi raza pues nos encontramos Aquí de viejones Aquí En un estudio De grabación Y un podcast Y el podcast es de Viejón Como estas? Ahí presentes con la raza A que lo conozcan Mucho gusto Julián Para servirles Aquí Entre los primos Urbe Preparado Tu podcast Estoy muy emocionado A la gente Le quiero compartir Lo que estoy viviendo Ahorita La nueva experiencia Que la neta Para mi Para mi es un placer Estar trabajando Junto con ustedes Y pues Vamos a sembrar Nuevas cosas Buenas Vamos a cosechar Nuevas cosas buenas Vienen cosas buenas Y es que prepárate Porque Puro para adelante Puro para adelante Y porque la raza nos apoye Arnalito Que rollo era El máster ahí El máster de la edición Se la sabe Todas Todas ¿Qué estás haciendo Dijo J ¿Estamos editando un video de quien? Estamos editando un video aquí El mejor Ramón ¿Y cómo crees? ¿Lo conoces? No Como que lo quiero conocer El acto Está muy feo Ese era el Del video ¿O no? No se preocupe Para eso me jale Porque no vamos 200 filtros Por favor 200 filtros Está bueno Estar en ese podcast Está chilo Y fíjate que fue el primero Para que sepa la raza Es el primer podcast Donde entrevistamos a un compad Que dice el petillo El petillo Personajazo Personajazo Ahí lo van a ver Ahí lo van a ver Me sentí bien nervioso La neta Es normal Es normal Primero Pues así pasa Poco a poco Como así nada Si no No pero pues sobre la marcha Y sobre la lucha Pues tienen que quitar Sus nervios Si o no Tenemos que aprender A Y aquí Andamos Y aquí El chucky El baby Yoda Si el baby Yoda Si La coca La coca También viene Todo el rojo Patrocinada por coca Por coca Como la ves ¿No te gusta la coca? ¿No te gusta la coca? No te gusta la coca Y raza Pues vamos a continuar Con el videito Para seguirle mostrando Un poco De la sorpresa Que le tenía Miren nomás Con quien nos encontramos Carnalito ¿Con quien de un gusto? El Tata El famoso Tata Y La Agüera Ramos La Agüera Ramos Ustedes Yo los conocí Por el podcast Que se aventaron Con el compa Hornin En Mafia Podcast La neta Están bien pesados No pues Hacemos No Trae con queso La quesadilla Por aquí Por allá Dice Oye Pues aquí a la racita Le quiero contar Este nuevo Proyecto que tenemos Que es el podcast Muchísimas gracias Por haber asistido Estar aquí Presente Gracias por la invitación Ajá No, no Es un honor para mí Desde tenerlos aquí Me siento nervioso No es mi segundo podcast Pero yo sé que con ustedes Voy a fluir Vamos a echarle chingazo Vamos a echarle chingazo Y yo sé que van a tener Van a pegar con todo Entonces Les deseo lo mejor Y vamos a empezar el podcast No puede ser Gracias por haber venido Gracias por estar aquí Gracias por haber aceptado La invitación Mis amigos Entonces Preséntense con la rama Buenas tardes Soy Tata Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación La wea rama No es chingazo No es chingazo No es chingazo Y dijo No es chingazo De su depresión De su alcoholismo De su adicción Bendito Dios Y me siento muy Muy emocionado Y muy agradecido Con toda la gente Que me habrían dado Muy buenas vibras Positivas Que la gente te reconozca Y más que nada Por Por tu vida Porque Yo me empecé a ejercitar Porque Cuando salí de esta rehabilitación Me dio mucha ansiedad Echaba un palillo Y lo echaba por paso Ese era tu pedo Que era enplacado Para verme el pico No me lo conocía He hecho aceite de bebé Y vamos a pegarme un gozo Eso es otro aceite Ah ok No hay como que Tocó que el chingo Porque la felicidad De la clave de éxito Y la felicidad Nada más te lo puedes dar Tú Nadie más Dices tú Tengo mi pareja Tengo mis hijos Pero tienes Te darte la felicidad Tú primero ¿Cómo? Tú sabes cómo Pero ser feliz Primero Porque tú Estás primero Ante todo Porque lo que tú sientas Se lo transmite a los demás Y lo que hay en tu entorno Si te ves feliz Es feliz Y vamos para nosotros De hecho eso Eso nos pasó a nosotros Como pareja Porque cuando Él recién llega a mi vida Llega Pues Amargadón La neta Amargadón La neta No hice reía O todo Bueno Me subían a los estados De falta Y me lo ponieron en móvil Pues mis amigos Ya nos aventamos El podcast Un podcast La neta Muy divertido Ahí lo van a ver Muy pasado de lanza Extrovertido Hablamos de todo ¿Qué te pareció la neta? La neta Mi respeto Es una pareja Como muy poca La neta Y todo lo que dieron La neta Mi respeto Algo chingón Máwe La neta Yo la madre Otro nivel Otro nivel La neta Yo lo sentí como Mis compas Así como que Estaba platicando a gusto Las charras Que se aventaban Una compa de toda la vida Hasta negociar Puedos a la lengua Entonces No voy a decir nada más Nomás les voy a decir Que cuando se suban Vayan y lo apoyen Y se suscriban Al canal Del barrio Al podcast Virra Monchi Ahí nomás Ahí le vamos a poner El link abajo Y pues va a estar Algo padre Y van a ver El primero El segundo El tercero El cuarto El quinto Todos los pocas Que se puedan Bendito Dios Y con el apoyo De ustedes Vamos a seguir Para adelante Así que Ahí nos guachamos En otra poca Adiós Adiós Bueno mi gente Pues ya se nos hizo noche La neta Como vieron el podcast Ustedes Es la primera vez Que la neta Me sentí nervioso Pero me sentí Tan a gusto Porque están en pirata La neta Esas temas Pocas parejas Lo cuentan Abiertamente Si Si Estuvo Yo me sentí incómoda Porque pues nosotros No sabemos De contar ese tipo de cosas Pero pues Está chilo Para ellos Mucha gente Y mucha gente va a decir Y tenemos un niño Ahí viendo el podcast Y El niño El catunga El niño El catunga Pues como ya lo vieron Ya lo vieron En la miniatur Lo vieron En la descripción Pues es una nueva faceta Que está viviendo El compa Ramonchi Este Gracias a mis compitas Ahí El Julián A los primos Urbe Que De este Pues ellos Me hicieron la invitación Me dijeron Es que onda Que nos aventamos Un proyecto Así así Jalas O que onda Y yo pues La neta en caliente ¿Dónde voy a agarrar? Para acá Ando más perdido Y más instanteado Que después del podcast Pues mi raza Es una faceta nueva Que estoy viviendo Mucha gente me va a apoyar Mucha gente no me va a apoyar Mucha gente me va a decir Copión Que no sé qué Que original Viejo Pues es lo que ahorita Se está prestando Este Fueron los sketch Los sketch Lo vamos a seguir Vamos a seguir haciendo Pero pues Primero antes de mí Mucha gente hizo sketch Lo hice yo Este me han apoyado Este se vinieron Otras facetas De los videoblogs Otra gente lo hizo Y así Sucesivamente Se vale ¿No? Se vale probar cosas nuevas Y yo estoy probando En un medio de podcast Que hace mucho Quería hacerlo ¿No? Desde hace muchísimo tiempo Yo quería hacer podcast No se había dado la oportunidad Este Se está dando Gracias a Dios Y la neta Pues espero contar Con todo el apoyo De ustedes En esta faceta Del compa Ramonchi Lo cual Pues es el segundo podcast Que grabo No se nos había anunciado Así como tal Y todo el rollo Había subido Unas historias ahí Pero no quería Levantar mucho polvo Porque quería darles Una sorpresa Entonces Gracias 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 Por haber visto este video Este video Del compa Ramonchi Este Denle mucho like Compartan Macizo Y aquí abajito Le vamos a poner el link Del nuevo canal Del podcast Que se va a llamar Del barrio Al podcast Con el Ramonchi Y raza Hasta aquí el video Del día de hoy Muchas gracias Por estar aquí Gracias a mi esposa Que está grabando Gracias al compa Catunga Que viene aquí con nosotros No está haciendo nada Pero muchísimas gracias Por estar con nosotros Y nos vemos En un próximo video Mi racita Los quiero mucho Vámonos